Brian Reina se decidió y estampó su firma con Alianza Lima. El atacante de la selección peruana se hizo presente en el estadio de Matute y pasó la sesión fotográfica y firmó el contrato con los blanquiazules. En redes sociales, el cuadro blanquiazul oficializó la contratación del volante nacional que este año militó en la Academia Deportivo Cantolao. De esta manera, el jugador se convierte en el cuarto refuerzo confirmado por parte del club. Bienvenido Brian Reina, sí, él está aquí con el bicampeón, con todo blanquiazul, escribió el cuadro íntimo en sus redes sociales. Sporting Cristal se encuentra realizando los preparativos para comenzar la nueva temporada 2023. Tras presentar oficialmente al técnico brasileño Thiago Núñez, la institución Bajo Pontina sigue concretando fichajes, tal como sucedió este lunes 5 de diciembre, donde llegaron a un acuerdo con el futbolista que militó en la MLS. La institución celeste ha llegado a un acuerdo con este jugador, que llega procedente de Estados Unidos, asimismo integra las filas de la selección peruana sub-20. Se trata de Diego Otoya, quien se convertirá en nuevo futbolista de Sporting Cristal. En principio, el delantero que defendió los colores del San José Ercuex de la MLS reforzará la reserva rimense. Sin embargo, será observado por el comando técnico que lidera Núñez. La selección peruana sub-20 continúa con su preparación, con miras al amistoso de este jueves ante Uruguay. Bajo las órdenes del comando técnico que dirige Jaime Serna, el grupo de jugadores realizó este lunes trabajos aplicativos y de táctica fija. Fernando González, reciente campeón de la Copa Perú con el Club Deportivo Garcilaso de Cusco, estuvo observando la práctica y este martes se sumará al grupo como invitado. Los encuentros amistosos de nuestra selección sub-20 serán ante Uruguay el 8 y 10 de diciembre y Colombia el 13 y 15 de diciembre.